Son dos mundos paralelos, en cierto modo, la fotografía comercial dentro del mundo cinematográfico ocupa un papel, sobre todo en países como el nuestro, cuando tienen una gran industria, una industria muy desarrollada, ocupa un papel bastante limitado, sin embargo en sitios como Estados Unidos tiene una gran importancia, como ya sabemos. Bueno, obviamente existe una relación directa, puesto que todo el sueño de Andrómina está realizado utilizando espacios cinematográficos, o no decorados, o cosas que tienen que ver con la preparación o con el rodaje de una película. Pues la capacidad de emocionar, me parece que la luz tiene mucha emoción. Son más bien imágenes sugerentes, no es que tengan una historia contada con un principio y con un final, yo creo que más bien abren mundos y están muy abiertas a múltiples interpretaciones. La línea es muy sutil y hay cosas que son reales y parece que no lo son, y hay cosas que no son reales y lo son. Y me gusta un poco que cada espectador viaje y él mismo determine si una cosa es real o no lo es. El sueño de Andrómina es un proyecto fotográfico que habla de las emociones, de las sensaciones y de las atmósferas que conforman la creación cinematográfica. Hay dos elementos que están muy presentes en el trabajo. Son el elemento mágico del cine, el elemento de sueño que nos hace viajar y que nos traslada a lugares que no existen. Y el elemento de engaño, el querer hacer pasar por verdad cosas que no lo son. Aquí os presento la serie Vanitas, que está a punto de ser colgada, que habla de la cercanía de la muerte, de la presencia de la muerte en la vida. Bueno, algunos de estos muertos en realidad están bastante vivos.